Bueno, para mí la experiencia de las construcciones hace algo muy significativo para mi vida. Nunca pensé que fuera a ser tan juicio, la verdad, yo pensé que era más fácil, pero realmente lo llena uno de emoción, tanto las familias como lo acogen a uno y uno sabe que uno está haciendo esfuerzo con la felicidad de alguien más. Las construcciones masivas para mí han significado darle un nuevo sueño, esperanzas y cambiar la realidad de una familia. Bueno, estas construcciones para mí han sido muchísimas cosas. Por ejemplo, he aprendido acerca del trabajo en equipo, acerca de motivarse, acerca de tener muchísima paciencia y sobre todo la tolerancia de uno por el otro. Además, he aprendido de que no debemos bajar la guardia y siempre luchar y luchar para alcanzar todo lo que nos proponemos. Bueno, esta actividad para mí significó una oportunidad para conocer nueva gente, para compartir, para intercambiar formas de pensar, para unirme con mi grupo de trabajo, para conocer personas valiosas como el señor David y poder compartir con él algo de su vida y conocer cosas que no siempre puedo ver en mi diario. Las dos palabras para mí, para el señor Construcción, son voluntad y creatividad. Nosotros, nos tocó un trabajo difícil el primer día, pero el segundo día llegamos con muchas ganas y con voluntad y creatividad y motivación para salir y ya. La casa está casi terminada. Estoy muy, muy emocionada con nuestro grupo. ¿Y tú, ok? ¿Y ya? No, 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 no.